Pide la regidora por el Ayuntamiento de Tompe Blanco, María Jadad Castillo, que se declare la emergencia sanitaria para el tiradero a cielo abierto en Chetumal, el cual apenas la semana pasada ardía en un incendio más que se ha presentado en esta zona. La solicitud presentada este miércoles es ante la necesidad de sentar las bases para la atención del basurero, ya que consideraron una omisión no hacer las gestiones necesarias que permitan solucionar el problema de la disposición final de los residuos sólidos. El problema de los residuos sólidos en el municipio de Tompe Blanco ha sido un dolor de cabeza para todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos en este lugar. Creo que hoy más que nunca, donde la salud de los habitantes es lo más importante, tenemos que decirle a la gente que el problema de la basura en Chetumal, en Tompe Blanco, tiene solución, sí tiene solución por etapas, por supuesto, pero tiene solución y hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. La pandemia nos reubica a comprender que es necesaria una agenda de prioridades y entre las más importantes está lo que será la nueva normalidad. El sitio de disposición final de residuos sólidos del municipio de Tompe Blanco es un problema complejo que requiere atención inmediata pues presenta afectaciones a la salud de los habitantes a la redonda por los malos olores, los incendios, la contaminación y la saturación de la capacidad de este basurero. Por ello, se debe de ponderar, establecer y fortalecer la política de riesgos sanitarios. Por todo lo anterior, solicitaron al presidente municipal, Otoniel Segovia, se considere la emisión de una declaratoria de contingencia sanitaria con el objetivo de justificar la construcción de una nueva celda sanitaria y la limpieza de por lo menos tres hectáreas del sitio de disposición final de los residuos sólidos en Chetumal. María Cadal explicó que existe otra alternativa para proyectar la construcción de una nueva celda sanitaria y realizar la limpieza del basurero y es incluir estas obras en el rubro de Centros para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos del FIS. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.